Nosotros como toda la Iglesia Universal estamos en la recta final de preparación para vivir el mes de octubre como un mes misionero. El Papa nos ha lanzado un lema que es bautizados y enviados. Eso quiere decir que cada bautizado tiene que descubrir que está llamado, que está motivado, que está enviado a compartir su fe en el mundo. Entonces estamos en esta última parte que consiste en la preparación de las distintas zonas pastorales que tenemos en la diócesis y de manera particular en la ciudad, con cursos intensivos para que vivamos el mes de octubre como una experiencia distinta de misión. Por años, por siglos, se ha hecho en la Iglesia y también en Potosí estas visitas continuas a comunidades, a familias. Creo que eso siempre hemos experimentado. Nosotros intentaremos de hacer algo distinto, en dos líneas. Primero, intensificar en tomar conciencia y hacer una práctica diaria en ese mes en torno a la cuestión ecológica. Cada día creceremos en la conciencia y profundizaremos, cambiaremos nuestra práctica ecológica. Pero en el cotidiano vivir, no vamos a hacer cosas distintas, sino en el cotidiano vivir hay que hacer algo muy concreto, muy específico, que no requiere un tiempo extra, sino en lo que normalmente hacemos, hay que hacer algo específico, relacionado con la cuestión ecológica. Puede ser, por ejemplo, no utilizar los plásticos cuando uno va a los mercados, no recibir las bolsas plásticas, porque uno tiene que llevar su bolsita de tela. Cosas tan sencillas que poco a poco nos cambiarán la mentalidad y entraremos en esto que tenemos que dar testimonio al mundo, ser ecológicos. Y por otra parte, entraremos con fuerza en esto que no es, tampoco es novedad en la iglesia, vivir, alimentarnos de la palabra de Dios. Haremos de manera continua, no solo una persona, sino todos los que somos bautizados. Intentaremos alimentarnos de manera personal y de manera comunitaria de la palabra de Dios, sin hacer cosas extraordinarias, sino a diario, y si es posible, cada fin de semana, de manera comunitaria, alimentarnos de la palabra de Dios. Hay tantas cosas que se pueden hacer, pero una cosa específica que intentaremos hacer es, que en la diócesis nadie puede comenzar su reunión, su encuentro, su acción pastoral, sin una previa lección divina. La lección divina puede tardar 5 minutos, puede tardar 15 minutos, 10 minutos, dependiendo del caso, pero creo que si eso se hace parte de nuestra vida, yo creo que habremos crecido en esta conciencia que nos llama el Papa. Bautizados y enviados. Si no lo vivimos, esta dimensión misionera en el cotidiano divino, la misión siempre será una actividad de nuestra vida, pero nosotros no queremos hacer una actividad, queremos hacer parte de nuestra vida, de manera que poco a poco cada uno descubra que es misionero. A ver si en unos meses, esto es un proceso, pero a ver si en un tiempo podemos decir, sí, realmente yo soy misionero. En la iglesia no tiene que haber solo algunos misioneros, sino cada bautizado tiene que descubrir que es misionero. Entonces, estos retos tenemos y ojalá que nos vaya bien y empezamos para que esto vaya bien. y solo servía para amar.